Bueno, ¿qué estás comiendo, Jimmy? Unas judías. Es que hay mucha comida en la mesa. ¿Es pienso de perro? No, no, no. Son judías. Seguro que son de perro, ¿no? En cuenta que tiene que regenerar toda la piel que ha perdido. Pero no, sí. Pero eso parece donde comen los perros, ¿no? No, coño, no es comida de perro, ¿no? ¿Es comida de perro? Es que... Yo creo que no puedo con el día de hoy. Pero vamos a ver. A ver, amigo. ¿De esa mesa? ¿Por qué sale tanta comida? Bueno, los amigos... Creo que es una puerta. A ver. Hay bocadillo por ahí. Sí, sí, sí. O sea, de esto... Es de todas las mesas. Urguir. ¡Hostia! ¡Mira lo que se ha sacado ahí! ¿De la mesa también? Sí, sí. ¿Eso te lo vas a comer? No sé qué voy a hacer con esto ahora. Yo estoy pescando algo de la mesa, ¿eh? No, no, es que es increíble. Cualquier cosa que quieras está en la mesa. A ver. Imagínate algo, Jimmy. Yo tengo tres bandejas. A ver, quiero... Voy a decir una locura. Imagínate algo. Quiero una guitarra eléctrica. A ver. ¡Oye! ¡La puta madre! ¡Sweet child or mine! ¡La puta madre! A ver, voy a pensar... No sé qué... No sé. A ver, decidme algo. Pero, José... José, no agarres todas las bandejas. Deja... ¡Mira la pizza! ¡Debo, co! Yo quiero... Un jugador de fútbol del Leal de Madrid. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?